Estamos con Roberto Nelson Rolón, quien es apasionado profesor de robótica en varias instituciones educativas de corrientes, Argentina y alrededores. Desarrollador de trabajos con hardware y software libre. Y bueno, hoy en día va a estar acá con nosotros y nos va a dar un webinar bastante interesante. Estamos contigo. Hola, buen día. Bueno, como la presentadora ya no hizo las presentaciones formales, lo único que le faltó decir es que Corrientes es una provincia que está al nordeste de la República Argentina. Tengo alumnos, estudiantes desde los 6, 7 años hasta mucho más, 30, 35 años. Y hoy voy a hablar lo que es Arduino en el mundo del IoT. Obviamente sabemos lo que es la placa Arduino, las ventajas que tiene poder trabajar con una plataforma de hardware libre y software libre. Sabemos que también que Arduino es libre, es decir, cualquiera, cualquier usuario puede comenzar, dar sus inicios en la programación. Existen infinitos tutoriales en la web para poder iniciarse en el mundo de lo que es Arduino. Ejemplos de los más sencillos a los más complicados. Hoy estamos acá festejando de una manera el cumpleaños de lo que es Arduino. Hace unos cuantos años comenzó. Sabemos que existen infinitos modelos y tamaños. Dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, es muy probable que encontremos una placa adecuada a lo que sería nuestro proyecto. Ahí en pantalla estamos viendo distintos tipos de modelos. Por ejemplo, el más famoso y el primero obviamente fue la placa Arduino Uno. Después se fueron agregando otros modelos, digamos, como les decía, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer en el proyecto, vamos a tener que optar por algunos de estos modelos. Varían en cuestiones técnicas, digamos. Por ejemplo, algunos tienen mayor poder de procesamiento, tiene mayor cantidad de conexiones que se le puedan hacer. Hay algunos que inclusive ya prácticamente se dan iVideos se pueden comenzar a conectar ya al internet sin tener que necesitar de algunos otros accesorios. Arduino tiene una forma muy particular, digamos. Arduino nosotros lo ponemos en el mundo real y es el encargado de recaudar, de recoger información de su medio ambiente y para eso necesita de determinados sensores. Estos sensores van a estar controlando lo que es el medio ambiente, por decirlo de una manera y existen una infinidad terrible de sensores. Lo que ustedes están viendo es un micrófono y un pulsador. En el medio tenemos la placa Arduino uno, debajo de la placa Arduino tenemos una batería de gel de 12 volt. Un poco más al costado tenemos un relé de estado sólido y sobre el otro margen tenemos lo que es una sirena. Este proyecto comenzó con mis estudiantes de la escuela primaria y estos chicos tienen aproximadamente entre 10 y 11 años. Comenzaron a ver situaciones problemáticas en lo que es el mundo donde ellos se mueven, digamos, y comenzamos y comenzamos a trabajar con este proyecto. En definitiva, conectamos el micrófono a la placa Arduino, ¿no es cierto? El micrófono es un sensor, obviamente va a detectar sonidos. El pulsador es un interruptor, un interruptor especial que puede estar, dejar abierto o cerrado un determinado circuito eléctrico. Y en principio comenzamos con esos dos sensores, ¿no es cierto? Conectamos a la placa Arduino, la placa Arduino lo conectamos a lo que es el relé y el relé conectamos a la sirena. Y nos imaginamos de manera teórica lo que podría ser un principio de alarma, ¿no es cierto? Funcionaba perfectamente, detectaba el sonido, detectaba el pulsador actuando, digamos, y sonaba la sirena. ¿Pero qué pasa? Imaginémonos que este dispositivo, este dispositivo robótico con el alma de Arduino, lo poníamos en un automóvil, lo llevábamos al centro, digamos, de la ciudad y lo estacionamos en la vía pública. Si, por ejemplo, el auto lo dejábamos muy lejos de donde nosotros íbamos a estar, el usuario no iba a poder escuchar, digamos, el sonido de la sirena. Entonces, comenzamos a ahondar un poco más, ¿cómo podíamos hacer para que esta alarma avise al dueño del vehículo, no es cierto? Entonces, encontramos que puede trabajar, Arduino puede trabajar en el IoT, pero con la, lo que necesita Arduino para poder trabajar en IoT es lo que nosotros llamamos shield o escudo. Pero primero, más que nada, sabemos que el IoT son todos los dispositivos que nosotros estamos acostumbrados a tener, pueden la mayoría conectarse a internet y obviamente transmitir datos para la toma de decisiones. Al principio dije que Arduino no puede comunicarse, no puede conectarse, mejor dicho, a la red, en este caso al IoT o al internet de las cosas, de manera directa. Es por eso que nosotros utilizamos una shield o escudo. Una shield o escudo no es otra cosa más que un accesorio que se conecta a la placa Arduino y dándole la posibilidad de poder transmitir datos o información a la distancia, llamándolo de esta manera, de forma muy general. Pero en realidad lo que nosotros hacemos con esta shield es comunicarnos a el celular del usuario, digamos. Entonces, nosotros hicimos pruebas con dos tipos de shield. La shield de la SIM 900 y la shield de la SIM 808. La única diferencia entre estas dos shield es que una de las dos no posee poder mandar coordenadas GPS. La shield que puede enviar coordenadas GPS es la SIM 808. Trabaja de manera muy particular y necesita lo que en Arduino nosotros llamamos una librería, que en realidad desde el punto de vista informático no es nada más ni nada menos que un driver, un manejador, para que la placa Arduino pueda reconocer, digamos, a este nuevo hardware y poder trabajar. En este caso nosotros trabajamos con la librería de DF Robot SIM 808. Esa es la que hay que buscar, hay que descargar de internet, para que pueda producirse una comunicación efectiva entre la placa Arduino Uno o cualquiera de las placas, digamos, de la familia Arduino y la SIM 808 de esa empresa. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de mi auto. Fíjense, estoy señalando los pulsadores que existen. Tenemos pulsadores que nos indican la puerta abierta, tenemos pulsadores que nos indican el capó del motor abierto y también tenemos pulsadores que nos indican que se abrió, por ejemplo, la tapa del baúl del vehículo. A esos pulsadores, obviamente, lo conectamos a la placa Arduino, teniendo los recaudos necesarios de utilizar resistencia para que, obviamente, no se queme la placa. Y al auto ya directamente también le agregamos un dispositivo de un sensor, perdón, de inclinación, que es el que está más arriba, sensor de inclinación, tenemos el micrófono y tenemos el pulsador, ¿sí? Esos tres sensores se comunican a la placa Arduino, que está programada para trabajar junto con el shield del SIM 808 y, obviamente, cada vez que surja un evento, por ejemplo, abran la puerta, se escuche un ruido raro, como, por ejemplo, la rotura del vidrio o de alguno de los vidrios desde el auto, o levanten la tapa del baúl o comiencen a sacudir, digamos, al auto. Por ejemplo, en esa situación, el sensor de inclinación informaría de esta situación a la placa Arduino y, obviamente, la placa Arduino, a través de programación, informaría a la SIM 808 y va a ser la SIM 808 la encargada de enviar mensajes de textos al celular al cual estuvo programado, al mismo momento, obviamente, que suena la sirena, la SIM 808 envía un mensaje de texto al celular al que está programado y el celular al que está programado nos llega unas determinadas imágenes informándonos, obviamente, sobre el acontecimiento que está ocurriendo con nuestro vehículo, con nuestro auto. De igual manera, desde el celular enviamos un mensaje de texto a la SIM y la SIM, ese mensaje de texto lo convierte en código que lo puede informar a la placa Arduino qué es lo que debe hacer, o seguir, digamos, sonando, por ejemplo, la sirena, o bien apagar la sirena. Entonces, más o menos quedaría de esta manera. Ocurre algo con el auto y a través de la SIM 808 envía mensajes de texto al celular y es el usuario el que va a determinar qué es lo que va a hacer, si va a apagar o va a dejar sonando, por decirlo de una manera, la alarma, y también, obviamente, puede ocurrir el proceso inverso directamente desde el celular, activar el que comienza a sonar directamente la alarma por, qué sé yo, si uno está viendo presencia de algún sospechoso cerca de nuestro vehículo y nosotros estamos viendo a una determinada distancia, por ejemplo, enviando un mensaje de texto podemos hacer sonar directamente la alarma del vehículo. Acá, por ejemplo, está un mensaje de texto, de esa manera llega el mensaje de texto al celular avisándonos del evento ocurrido. Por ejemplo, puerta abierta y nos manda las coordenadas del lugar donde se encuentra el vehículo, digamos. Más allá de que nosotros sepamos dónde está, ¿no es cierto? Dónde dejamos el vehículo, perdón. Así que, de esa manera, nos va informando el dispositivo robótico que los generamos, que los creamos con Arduino. Si nosotros cargamos las coordenadas de... que nos va a indicar el lugar exacto donde está el vehículo. Eso lo habíamos puesto por el hecho de que no ocurre mucho todavía por nuestra ciudad, pero en el caso de que se lleven el auto, se lo roben el auto, cada determinada cantidad de tiempo, 30 segundos, un minuto, y va a ir mandando coordenadas de GPS para que se pueda hacer el rastreo del vehículo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, copié un poco de mensajes de lo que es la programación en el software de Arduino. Si nos fijamos, generalmente siempre hace referencia al SIM 808, a lo que la librería del SIM 808 pueda realizar, digamos, por ejemplo, en la primera parte nos tira la latitud, nos da la longitud, todo eso lo va convirtiendo en un mensaje de texto, va concatenando, va uniendo esas coordenadas que nos envía de latitud y de longitud, y lo envía, lo convierte en un mensaje de texto, un string, y lo envía al celular al cual nosotros programamos, digamos. Por ahí, video está más explicado. Ahí en esa página, mis alumnos, mis estudiantes, le van a explicar el concepto de la idea de cómo trabaja este dispositivo, que actualmente está instalado en mi auto y está funcionando. Lindo hubiera sido de poder realizar una prueba en vivo, pero como estuve intentando y desde otros lugares no pueden llegar los mensajes de texto, porque tiene que ser simple, mensaje de texto simple, el más antiguo, el más viejo de todos. Es por eso también una de las ventajas que nosotros vimos en la forma de trabajo de esta SIM es que trabaja directamente con las redes celulares, no necesita de internet. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a mostrar. Esta es una SIM 808, y en la parte de abajo, acá, acá va un chip, un chip de celular, de celular común, de los teléfonos celulares. Entonces, lo que hace la SHIELD es trabajar directamente con lo que es la señal de teléfonía celular, que obviamente, por ser la más antigua, existe una mejor conexión, digamos, una mejor conectividad, que por ahí no suele ocurrir tanto con lo que es el internet. El internet tiene que estar más cerca de alguna antena que esté generando, o bien vamos a estar limitándonos al servicio de la empresa telefónica. Ahí en pantalla quedan mis contactos, si hay algún interesado en lo que es el dispositivo. Ningún problema, colaboramos en lo que sea. No sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, Roberto. Comenzamos con la primera pregunta. Y nos dicen, ¿cuál es la red celular de trabajo de la SIM 808? ¿Soporta 5G? Sí, sí, totalmente. Soporta 5G. ¿Por qué? Porque la tecnología 5G abarca las tecnologías anteriores. Generalmente, las nuevas tecnologías siempre absorben, ocupan o trabajan dentro de lo que son las tecnologías más viejas, digamos. En ese caso, la 4G y la 3G. Y en algunos lugares, creo que no existe, pero también podría estar trabajando con la tecnología 2G. Muy bien, gracias. Ahora acá tenemos la siguiente pregunta. Tengo entendido que las SIMs necesitan por lo menos 1.5 amperios para funcionar por GSM y 2 amperios para GPRS. ¿Cuál es la fuente de alimentación que nos recomienda? En ese caso, obvié ese paso porque, obviamente, les comentaba que está instalado en un auto, en mi auto personal, digamos. Y, obviamente, directamente trabaja con la batería del vehículo. La batería del vehículo es de 12 volts de 35 amperios. Así que, en ese sentido, no hay ninguno. Y, con respecto a lo que decía, para trabajarlo en laboratorio, digamos, yo te recomendaría algo así como mínimo 2,5 amperios para que pueda trabajar tranquilamente. Y, en laboratorio, con los estudiantes solemos trabajar con fuentes, con fuentes de cargadores, por ejemplo, el cargador de una notebook, alguna que esté en desuso, la abrimos y le pusimos unos transistores para bajar el voltaje a lo que sea 12 volts. Ok, muchas gracias. Acá tenemos también la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación nos daría a los que vamos iniciando en el mundo de la robótica y la telemetría? A mí me apasiona el mundo de la robótica, principalmente con lo que sea con hardware libre. Así que los felicito y los incito a que sigan creciendo, sigan aprendiendo. Algo gratuito es 100% internet, así que, ¿para qué vamos a estar hablando más, no es cierto? Existen millones y millones de tutoriales en internet. Y lo importante, por lo menos lo que llegué a notar con mis estudiantes, es que la teoría sirve, pero la práctica sirve mucho más. Así que hay que trabajar, hay que trabajar directamente con el hardware. Y bueno, va a haber problemas. Vamos a quemar una, dos placas, uno, dos sensores, pero también es aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje que va a llegar a buen puerto. Así es, muchas gracias. Y para finalizar, la sección de preguntas. Jorge Luis pregunta, para no depender de la red celular, ¿se podría implementar por la tecnología de Lora? Sí, sí, totalmente. Habría que hacer modificación en el código fuente, pero recordá también que Lora tiene su rango de alcance, digamos. Sin embargo, la red de telefonía celular prácticamente es mucho más amplia. Pero sí, totalmente. Lo que te ahorrarías en Lora es el consumo de pagar, digamos, el crédito a la empresa de la telefonía celular que te vas a estar usando el chip. Pero sí, es factible, se puede hacer, obviamente, modificando un poco o bastante el código fuente, pero sí es factible. Todavía no he visto que hayan trabajado de esa manera, así que sería algo novedoso. Si debemos trabajar tu dispositivo con Lora. Listo, muchas gracias. Estuvimos acá con Roberto Rolón desde Argentina. Pueden ir a seguirlo a sus redes sociales. Está también su canal de YouTube, que está como El Profe Roberto, si no me equivoco. Y, bueno, pueden ir a seguirlo, que es un placer, un honor para nosotros haberlo tenido acá con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.